Hoy una sesión especial a partir de la Comisión Legislativa Permanente, de los diputados que integramos dicha comisión, donde el vicepresidente de la Cámara, el licenciado Hugo Pazalacua, fue el que estuvo a cargo de la sesión, donde permitimos a partir de lo que dice el artículo 111, nuestra constitución de la provincia, la autorización a las nuevas autoridades de la provincia de Misiones, del Ejecutivo Provincial, tanto al gobernador Oscar Herrera Huat, como al vicegobernador Carlos Arce, a autorizar su salida fuera de la provincia o fuera del país, que esto es muy importante desde el punto de vista del cumplimiento de lo que tiene que ver con la parte institucional y la autorización por parte de la Cámara de Representantes, que siempre se hace durante el periodo legislativo en cada una de las sesiones que tenemos, año tras año. Y este caso, como asumieron la autoridad a partir del 10 de diciembre, es un protocolo que se realiza este tipo de actividad hoy en una sesión extraordinaria como fue el día jueves. Diputado, ¿cuáles son las expectativas de trabajo para el próximo año? La verdad que nosotros siempre marcando la apertura permanente que viene teniendo la Cámara de Representantes, esto siempre lo dice el ingeniero Rovira, con diferentes actividades en cada una de las 13 comisiones permanentes, que también estos días eligieron todas las autoridades, tanto presidente y vicepresidente. Nosotros con la misma impronta, como lo remarcamos siempre, en estos dos años sancionando leyes de vanguardia que llevan las políticas públicas, la salud, la educación, la cultura, el deporte, cuidando la economía regional, se sancionaron 112 leyes muy importantes para los misioneros que garantizan y son herramientas que garantizan el derecho de cada uno de nosotros. De la misma manera vamos a trabajar para el año que viene con una apertura fundamental, sobre todo con los 40 diputados, nosotros tenemos una esmictura en lo que es la renovación, somos 26 diputados, y también uno destaca el diálogo permanente con los otros bloques que forman parte de la Cámara de Representantes. De la misma manera, así como también en estos cuatro años donde sancionamos el presupuesto de la provincia de Misiones, que esto garantiza una herramienta muy importante para el gobierno de la provincia, lo vamos a hacer con el resto de las leyes, también con actividad en la sala de la Constitución, como ustedes habrán visto, continuamente la sociedad participa en la Cámara de Representantes, en esta sala con diferentes actividades, la vigencia siempre del embajador legislativo que recorre los 76 municipios de la provincia, también mostrando un brazo muy importante del gran trabajo que se hace de la Cámara de Representantes. Así que de la misma manera lo vamos a hacer en estos años legislativos que van a ser intensos, de calidad y siempre trabajando por todos los misioneros. ¿Algún pedido en especial del gobernador sobre alguna ley que sea necesaria en este tiempo? Siempre tenemos, en esto uno remarca, el continuo diálogo permanente tanto con el gobernador de la provincia, el vicegobernador y también con cada uno de los ministros. Siempre las leyes que nosotros trabajamos en la Cámara de Representantes surgen también de la gente, de los diferentes colegios, profesionales, de los intendentes y también del Ejecutivo. Y seguramente a medida que avanza el año con la misma impronta que él ha marcado del trabajo permanente que debe tener cada uno de los ministros, nosotros también nos ha marcado siempre el ingeniero Rovira de recorrer toda la provincia, hace también ese trabajo activo, cercano con la gente y lo vamos a hacer de esta Cámara de Representantes la misma acción y el mismo acompañamiento para que el Ejecutivo tenga todas las herramientas necesarias para que pueda trabajar en esto de acompañar y sobre todo estar cerca siempre del misionero.